Los entrenadores tenemos que tener autocrítica y los entrenadores hemos de ser muy exigentes con nosotros mismos, porque estamos exigiendo mucho a los chicos, pero a lo mejor no nos estamos exigiendo a nosotros el aprender, el ser mejores, el saber cómo tengo que tratar a ese y al otro jugador, el ayudar a ese jugador a mejorar, a entenderlo. Los entrenadores tenemos que ser buenos, y si no somos buenos, pues a jugar a la play con el club, y si no somos esforzados, nosotros mismos tenemos que ir a ver la televisión, pero si queremos estar en una pista de baloncesto con 12 chicos de la edad que sean delante nuestro, tenemos la obligación de hacerlo bien, y si no nos sale de naturaleza porque no somos cualquier entrenador de altísimo nivel, pues entonces tenemos que documentarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que ser ambiciosos con el querer mejorar, pero no tenemos que quedarnos instalados en nuestros defectos, entendiendo que como yo eso no lo sé hacer, pues no lo voy a hacer porque yo voy a hacer lo que yo sé hacer, y que sabes hacer, pues a lo mejor poco, pues si sabes hacer poco vas a ayudar muy poco a tus jugadores, vas a ayudar muy poco a tus jugadores, entonces, y lo puedes suplir con carisma, y lo puedes suplir con buenas palabras, pero a los jugadores hay que enseñarles más y mejor.